Eduardo, una nueva fecha de tiro en San Jerónimo Norte, en el tiro federal y en adhesión a la fiesta. Sí, buenos días a todos. Estamos nuevamente con una fecha de la Federación Santa Fecina de Tiro en nuestras instalaciones, como de costumbre, en adhesión al factor de suizo. La diferencia que tenemos esta vez, que en vez de hacerla una semana antes al festival, lo hacemos una semana después en adhesión, porque había un pequeño cruce de fechas donde nos quedaban demasiado cerca y había unas fechas que coincidían con el calendario nacional. Entonces, para que podamos tener algunos tiradores que nos interesan, porque tienen mucho nivel de tiro, corrimos esta fecha para ahora, para este fin de semana. Y hablando de los tiradores, ¿qué cantidad, las invitaciones tuvieron respuestas? Sí, en realidad nos estuvieron avisando. Viene gente de Casilda, va a venir gente de Rosario, gente de Santa Fe, de Rafaela, de Sunchales, de Reconquista, de San Jerónimo Sur, Casilda, no sé si te nombré, Felicia. En realidad vamos a tener una concurrencia bastante nutrida de tiradores. Está tomando mucho auge las categorías promocionales, las categorías menores. San Carlos Centro aporta muchos tiradores nuevos con la categoría aires quebrable. Ellos hicieron un polígono nuevo, entonces tienen muchos chicos que están tirando. Y bueno, todos esos chicos ya tenemos el compromiso de que vienen a tirar a San Jerónimo, conjuntamente con chicos que van a venir de Reconquista y de Santa Fe. No, perdón, de Santa Fe no, chicos de Felicia y de Sunchales. ¿Y a qué hora comienza todo y qué día precisamente? Bueno, nosotros tenemos programado el campeonato de sábado de 9 a 12, a las 9 de la mañana, en realidad si nos permite la luminancia que tenemos en el campo de tiro, vamos a empezar a las 9 de la mañana, cortamos al mediodía a las 12 para poder almorzar, a las 2 de la tarde nuevamente iniciamos hasta que la luz lo permita en las líneas de 50 metros, que sean carabina y pistola, ¿no es cierto?, a 50 metros. Y en las líneas internas no, hasta que haya tiradores. Y el domingo por la mañana empezamos nuevamente a las 9 de la mañana y continuamos hasta que realmente tire el último de todos los que vienen.